¿Semanalmente cuánto se gasta en micro más o menos? Semanal gasto demasiado, gasto más de lo que gano. ¿Cuánto gasta? Gasto como al 10, como 12 lucas. Como alrededor de 28 mil, 30 mil pesos. Son como 36, por ahí más o menos, como 36 mil pesos. Eso es lo que gastan algunos pasajeros semanal o mensualmente en locomoción. Francisco, por ejemplo, debe destinar más de 40 mil pesos al mes para llegar desde su casa en la Florida hasta su trabajo en Huachuraba. Él, al igual que otros miles de usuarios de la red de transporte público metropolitano, tienen la interrogante de por qué si el precio del petróleo ha bajado a niveles históricos por la pandemia del coronavirus, eso no se refleja en los pasajes. Para mí es un robo. ¿Por qué? Porque los expertos que están dentro de la comisión, lo único que hacen es elevar el costo y no ven el bolsillo del chileno. Es una sembruganzura, porque debería bajar la micro al tiro. Así como cuando suben los combustibles, ellos al tiro llegan y se aprovechan. Malo, porque debería, si se baja el tema del crudo, debería bajarse igual el tema de los pasajes. El problema para los usuarios está en la ley 20.378. Ahí es donde se establece que el precio de la tarifa solamente puede subir o mantenerse, nunca bajar. Y aunque, como le decíamos, el valor del petróleo llegó a alcanzar un precio de menos 1.43 dólares el barril, hay otros factores que inciden en la configuración final del valor de la micro o el metro, como el precio del dólar. Podemos tener una disminución en el petróleo, que es uno de los mayores costos del sistema. Aún cuando tengamos esa disminución, no vamos a poder llevar eso a tarifa. Y por lo tanto, lo que puede ocurrir, la mejor de las situaciones que puede ocurrir con la ley actual, es que el pasaje no suba durante los próximos meses. Hoy día la ley de subsidio tiene un enfoque de cubrir un déficit. Y por lo tanto, cuando el sistema tiene ahorros en sus costos, a través, por ejemplo, de un menor precio en los combustibles, lo que se reduce es el aporte del subsidio. Y lo que siguen pagando los usuarios se mantiene constante. Es por eso que el llamado es a la relativa calma, porque si la pregunta hoy es si el precio podría llegar a subir en los próximos meses, la respuesta la entregan desde el propio panel de expertos. Todo indica, dada estas caídas importantes en el precio del petróleo, que es muy probable que en los próximos meses no existan alza. Incluso alguien podría decir lo que dijiste tú, pero ¿por qué no una baja en la tarifa? Y ahí entramos a la discusión anterior, de que por ley no puede haber rebajas tarifarias. No nos olvidemos, eso sí que el cálculo de tarifa tiene también como componente el valor del dólar y el tipo de cambio ha ido al alza. Así que puede haber una compensación. La combinación de todo eso podría realmente mantener el precio sin variación, pero es algo que hay que evaluar mensualmente. Pero la pregunta que sigue rondando es ¿por qué el precio no puede bajar? Eso se explica porque el sistema de transporte hoy recibe un subsidio estatal que ronda los 600 mil millones de pesos. En todo caso, el panel encargado de definir las alzas ya está estudiando la posibilidad de que eso cambie en el futuro. Pero pensando más en el largo plazo, uno debería a lo mejor hacerse la pregunta, bueno, ¿cuánto es el subsidio óptimo? ¿Estamos cerca? ¿Nos falta? ¿Es menor? ¿Es mayor? Etcétera. Y en esa discusión uno debería permitir, para mantener ese balance, ¿no es cierto?, en cuanto al subsidio óptimo, uno debería permitir que a lo mejor las tarifas no solamente pudieran caer, sino también, o sea, pudieran subir, sino también de repente pudieran caer. ¿Qué tendría que pasar para que el precio pudiera bajar? Habría que cambiar la ley. ¿Y eso depende de...? No, es una discusión que hay que tener en el Parlamento, pero yo la haría, yo no tengo problema, pero yo la haría pensando en cuál es el subsidio óptimo. Por lo pronto, el precio del petróleo da la certeza que el valor del pasaje de la micro o del metro no van a subir, mientras que la ley 20.378 da la otra certeza que el precio tampoco va a bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!